¡Muy buenas amigos de todo el mundo! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya llegamos a la última parte del vestido, que es la falda, y lo vamos a dividir en dos explicaciones, ¿no? La piña pequeña y la piña grande, que con esta, ya una vez que aprendamos esta, ya es todo tirar hacia abajo, ¿eh? Entonces, es fácil, una vez que ya cogemos el tranquillo a lo que es la piña, tanto una como la otra, porque es la misma secuencia siempre, ¿eh? Entonces, vamos a ver los pasos, para que, primero vamos a ver los pasos y después vamos a ver la confección, ¿eh? Es que quiero dejarlo claro para que os salga muy bien, porque la verdad que la falda me la puse ayer y tuvo un éxito, o sea, el vestido, perdón Tuve un éxito impresionante, les encantó a todo mi círculo, que eso es raro, porque por aquí, en mi círculo no le gusta mucho el ganchillo Pero, les encantó, quedó muy bonita, la verdad es que quedó muy bonita Vale, pues entonces, vamos a empezar, y os voy a explicar de qué manera Deciros también que, para que, por ejemplo, habéis pillado este vídeo nuevo, que sepáis que tenemos los dos vídeos del cuello Primera y segunda parte, para que empecéis a hacer el vestido desde arriba hacia abajo Luego tenemos el otro vídeo de las mangas y la decoración por arriba del cuello Y un poco del cuerpo Y este es el último vídeo, que lo llamaremos el cuarto, por decirlo así Donde vamos a hacer la falda del vestido Esto puede ser, o parte de la falda del vestido, o simplemente una falda Así que podéis adaptarlo a lo que vosotras deseéis En una falda, solamente, os digo cómo hacéis la cintura O formar parte del vestido También deciros que, empleado al final 9 ovillos de esta marca, mundial oro, en gris Uno que no he terminado para hacer la decoración del rojo Y dos de negro O sea que, el vestido se lleva bastante hilo Esta madeja de lana Tiene 250 metros y 100 gramos aproximadamente O sea que es bastante extensa Pero, como siempre os digo, como yo soy grande, he necesitado bastantes Quizás para vosotras, si estáis más delgaditas, pues no necesitáis tanto Pero, cuando vayáis a comprarla, pensar que tenéis que tener por lo menos 6 o 7 Para que no os falte, de la misma tintada ¿Vale? Entonces, para ir viendo los demás vídeos Siempre al final del vídeo, pongo los enlaces Se abren las ventanitas y enlaza a los demás vídeos ¿Vale? Esto os lo digo por si Estáis viendo este de nuevo y queréis ver las otras partes Que está, al final del vídeo podéis hacer Pinchar, que lo veréis Venga, pues entonces, ahora sí que vamos a empezar Os voy a dejar este patrón, que es de donde lo he sacado yo, de Pinterest Y, pues si queréis hacer alguna captura de pantalla Y así vais siguiendo las instrucciones que yo voy diciendo Al mismo tiempo las dos cosas ¿Ok? Pues venga, vamos a empezar Este punto fantasía es múltiplo de 12 más 1 Así que ir echando 12, 12, 12, 12 Y al final, 1 más Para hacer el punto fantasía Si lo queréis para el vestido Pues yo os voy a decir los puntos que yo he puesto Yo me he puesto, cuando he terminado el cuerpo Me he puesto 168 puntos Y más 1 Entonces, vosotras mediros la cintura Si lo queréis como falda O igualmente mediros la cintura Para saber los puntos que queréis echar Y siempre que sea múltiplo de 12 Y si os sale una cantidad Que no es múltiplo, pues hacerla Si os sale, por ejemplo 70, pues ponerle 72 Que es el múltiplo de 12 Entonces así lo adaptáis Para que el punto fantasía os salga bien Yo voy a hacer aquí ahora mismo Una muestra más pequeña Porque si no Como es extensa Pues para ir más rápido Entonces, yo he puesto aquí 72 puntos 72 cadenas Más una Entonces, procuraremos De que la trenza se nos quede recta Y haremos el punto deslizado En el primer punto que hemos echado La primera cadena Tanto si es para falda Como si es para el vestido ¿Ok? Entonces, si es para falda Pues hacerle dos vueltas de punto vareta Y ya tenéis ahí dos o tres Así Vuestra cinturita Entonces, si es para el vestido Pues hacemos Igualmente Vamos a hacer Dos filas ¿Eh? Para ir sentando las bases Y también quiero deciros Que yo he empleado un ganchillo Del cuatro y medio ¿Eh? Para que salgan las medidas Y esta lana O hilo Es Pues una Un tres Más o menos O sea que es Un poquito gruesa ¿Eh? Que no es delgadita Vosotras pensar Que os lo tenéis que adaptar A vuestros centímetros Y ya os he dicho El múltiplo Pero contar Que a mí me ha salido Esa cantidad Que os he dicho Porque yo he empleado Cuatro y medio Con esta lana Que es un poquito Reciecica Así que Con este dato Ya seguimos Ya me quedo más tranquila Porque no sé que después Hagáis el trabajo Y os quede pequeñito Así que vosotras Más o menos Vais midiendo Vuestra cintura Y vamos a hacer Tres cadenas de subida Una Dos Y tres Y como hemos dicho Vamos a hacer punto vareta En los 72 puntos Uno por uno Todo alrededor Vamos a hacer dos filas Para que se nos marque un poquito La parte de la cintura Entonces pinchamos Punto por punto Y vamos haciendo punto vareta Cogemos hebra Pinchamos por debajo Por el medio De la trenza Y O del nudo O de Perdón De la cadena Y hacemos el punto vareta Por aquí Así Cuando lleguemos al final Punto deslizado Tres cadenas Y otra vuelta más Una vez que hayamos hecho Las dos filas De punto vareta Yo voy a hacer menos Para la muestra Pues vamos a hacer El punto deslizado En la tercera cadena Donde subimos Entonces ahora Subimos otra vez Con tres Una Dos Y tres Y fijaros Porque esto lo vamos a repetir Cada vez que terminemos La fila Subiremos con tres Y haremos tres más Total seis Una Dos Y tres Y siempre que lleguemos aquí Acabaremos con tres Y subiremos con seis Y haremos lo mismo Que vamos a hacer ahora Vamos a hacer tres puntos vareta En el mismo punto Cogemos hebra Y aquí En el mismo punto Donde hemos subido Con las tres cadenas Vamos a hacer tres puntos vareta Durante cuatro filas Lo haremos de esta manera Dos Y tres ¿Ok? Pues esto Cuando lleguemos aquí Haremos Dos puntos vareta Y en la tercera cadena Pincharemos Y tendremos el abanico Igual Abanico de tres cadenas Vale Entonces ahora Vamos a contar Cinco cadenas en la base Una Dos Tres Cuatro En la quinta Cogemos hebra Y hacemos tres puntos vareta Uno Dos Dos Tres Tres cadenas Una Dos Y tres De separación Ahora saltamos una Y en la siguiente Hacemos Las otras tres puntos vareta Y aquí es donde plantaremos La primera piña Y la secuencia de esta fila Es muy sencilla Siempre vamos a contar Cinco cadenas en la base Y en la quinta Es que pinchamos Tanto para hacer El abanico cerrado Como los abanicos abiertos Que es donde pondremos las piñas Por lo tanto Cogemos hebra Y contamos otra vez cinco Una Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí va a ser Todo en el mismo punto Tres puntos vareta Uno Dos Y tres Hacemos las tres cadenas Una Dos Y tres Y Pinchamos otra vez Y hacemos tres puntos vareta Esto es un abanico Yo lo llamo cerrado Para entendernos Porque lo vamos a hacer Todo en el mismo punto Y el otro es un abanico abierto Porque lo separamos Por una cadena Así que la secuencia es Cada cinco cadenas Abanico así Y cada cinco cadenas El abanico Lo separáis Por una cadena Abajo en la base Uno Y uno Uno y uno En los abiertos Será que va a la piña ¿Veis? Ya he hecho el abanico abierto Me quedan cinco cadenas aquí Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y entonces voy a hacer A terminar el abanico cerrado Cojo hebra Y Hago aquí Los dos puntos vareta Uno Y dos Y ya Cuando ya hago el punto deslizado Uno Una Dos Tres En la tercera cadena Hago el punto deslizado aquí Ya tengo mi abanico también cerrado Entonces Me desplazo Al medio del abanico Y entonces vuelvo a repetir la operación Esto se repetirá en las cuatro filas Esta es la primera Pues tres más Subimos con seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces aquí vuelvo a hacer mis tres puntos vareta Uno Dos Dentro de De las cadenas Y tres Esto va a ser así Ya os digo Las tres Esta es la segunda Tercera y cuarta Vale Estas dos filas que vienen ahora Van a ser iguales Os lo digo para ir más rápido Lo único que vamos a hacer aquí Y en los abanicos abiertos Plantar ocho punto vareta junto Y el abanico cerrado La primera fila será ocho punto vareta junto Vamos a hacerlo Nos vamos directamente Una Dos Tres Cuatro Y esta es la piña ya Cinco Seis Siete Y ocho Vale Y directamente Nos vamos a nuestro abanico Que volvemos a repetir la operación Será de tres puntos vareta Uno Dos Y tres Y Tres cadenas Una Dos Y tres Y otra vez Tres puntos vareta Así Toda la fila Dos Y tres Y la siguiente fila Será la misma operación Pero plantando encima El punto vareta y una cadena Punto vareta y una cadena Punto vareta y una cadena Pero lo mismo Terminaremos y empezaremos igual El abanico será igual cerrado Y aquí lo único que la vamos a separar Por una cadena Vamos a hacer esta fila de la siguiente Y nos vemos en la cuarta Vale Ya tenemos la tercera fila hecha Fijaros que era Un punto vareta y una cadena Un punto vareta y una cadena Y el abanico normal Ahora esta fila va a ser también El abanico normal Cerradito aquí En medio Y Bueno, como siempre Hemos terminado con tres cadenas Y O sea Con tres puntos vareta Perdón Dos puntos vareta Y está el punto deslizado En la tercera cadena Y aquí hemos hecho igual Punto deslizado Y seis cadenas de subida Y los tres puntos vareta Vale Entonces ahora Lo único que va a cambiar En esta fila En la número cuatro Es que le vamos a hacer Punto garbanzo en medio De cada O sea De cada cadena que hemos ido echando Entre punto vareta y punto vareta Que en total serán siete puntos garbanzos En medio ¿De qué manera? Pues haremos nuestro abanico Cogeremos hebra Le metemos en medio El ganchillo Y sacamos una vez la hebra Cogemos hebra Volvemos a meter Y sacamos dos veces la hebra Cogemos hebra Volvemos a meter Y sacamos tres veces la hebra Cuando tenemos todos los hilos en la aguja Es cuando en realidad cerramos así Todos a la vez Un punto de seguridad Y dos cadenas Una y dos Volvemos a repetir Cogemos hebra Sacamos uno Sacamos dos Y sacamos tres Y esto le hacemos como punto piña Punto o punto garbanzo Una vez que lo hemos cerrado Punto de seguridad Y dos cadenas Una y dos Esto es lo único que cambia en esta fila ¿Ok? Pues venga Cogemos hebra Sacamos una vez No cerramos Cogemos hebra Sacamos dos veces No cerramos Tercera vez Y no cerramos Y después cerramos todo a la vez Punto de seguridad Y dos cadenas Y a nuestro abanico como siempre Esta es la fila cuatro Bueno, ya hemos terminado las cuatro primeras filas Ahora vamos a hacer un cambio Ahora vamos a hacer otras cuatro filas más Pero ya vamos a empezar En estos de los abanicos que hemos hecho Aquí vamos a empezar otra piña Vamos a hacer cuatro filas para la preparación de la siguiente piña Y esta la vamos a ir cerrando ¿De qué manera? Ahora también vamos a tener en las siguientes cuatro filas Separaciones del abanico cerrado a la piña Empezamos La primera fila para ir abriendo para la siguiente piña Pues nos desplazamos al centro del abanico Como hemos estado haciendo hasta ahora Entonces, sí que subimos también con seis Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis Pero vamos a hacer un abanico entero aquí ¿De qué manera? Cogemos hebra Vamos a hacer una, un punto vareta Dos puntos vareta Y tres puntos vareta Tres cadenas Una, dos y tres Y otra vez aquí Tres puntos vareta Aquí van a ir tres grupos De tres puntos vareta Cuando vengamos Vamos a repetir lo mismo En la tercera Vamos a poner aquí dos puntos vareta Y en la tercera cadena Vamos a hacer el punto deslizado Quedándonos con tres Tres, tres Y separado también por tres cadenas Un conjunto de tres Vale, ahora Son cuatro filas Pues la separación del abanico De tres a la piña La primera fila tres La segunda cuatro La tercera cinco Y la cuarta seis La siguiente también seis Y después siete Pero la separación va a ser así Vamos a poner tres cadenas Una, dos y tres Y nos vamos directamente Al primer huequecito que encontramos Entre punto garbanzo y punto garbanzo Y vamos a hacer punto bajo Dos cadenas Punto bajo Al siguiente hueco Dos cadenas Punto bajo Siguiente hueco Dos cadenas Quedándonos con siete arquitos Dos cadenas Punto bajo Dos cadenas Y punto bajo Separación de tres cadenas Una, dos y tres Una, dos y tres Y conjunto de tres Puntos vareta Como vamos a hacer ahora Uno Dos Tres Tres cadenas Una, dos y tres Otra vez Tres Una Dos Y tres Tres cadenas de separación Una, dos, tres Y otra vez En el mismo abanico Tres puntos vareta Uno Dos Y tres ¿Veis? Así que de aquí en adelante Vamos a la siguiente Haremos cuatro cadenas de separación En la siguiente cinco En la siguiente seis Y esto ya no os indico Simplemente es Punto bajo Dos cadenas Punto bajo Dos cadenas Y cada fila nos vamos comiendo un arquito Solamente vamos a trabajar Esto De ir abriendo para la piña Para que lo sepáis ¿Vale? Pues venga Vamos a llegar hasta aquí Y os digo Cómo va a ser La seis Ya hemos hecho esta fila De los tres abanicos Y los arquitos Ahora La separación De los abanicos A la piña Van a ser de cuatro ¿Vale? Y en los arquitos Va a ser Punto bajo Dos cadenas Punto bajo Y así ahora nos quedarán Seis arquitos Vale Entonces ahora Repetimos lo mismo Nos desplazamos Al centro del primer Separación del abanico Y hacemos seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí plantamos Tres puntos vareta Y cuando vengamos Volveremos a hacer Dos puntos vareta más Para tener un abanico aquí Uno Dos Y tres ¿Vale? Fijaros que es el primer hueco Que hemos hecho Anterior Hacemos una cadena solamente Y ahora nos vamos a este Segundo hueco Y aquí vamos a hacer Otro abanico cerrado De tres y tres Una Dos Tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Va a ser colocado Un abanico en cada esquina Vamos abriendo Para formar aquí La nueva piña Aquí un abanico Y aquí otro Es lo único que cambia En esta fila Cuando lleguemos Aquí hacemos dos puntos vareta Y en la tercera cadena Punto deslizado Y tendremos aquí Dos puntos vareta Dos abanicos Separados por una cadenita Aquí Y lo demás Ahora viene Perdón Ya he puesto el teléfono en silencio Vale Pues entonces ahora Cuatro cadenas de separación Una Dos Tres Y cuatro Y aquí Al primer arquito Vale Entonces la secuencia va a ser esa Dos cadenas Y arquito Entonces tenéis que Hacer en cada hueco Un abanico Separado por una cadena Y en la siguiente fila Vamos a seguir abriendo aquí Y la misma secuencia aquí Ya hemos terminado la fila seis Vamos a la fila siete Entonces seguimos la secuencia Nos vamos al centro Del primer huequecito Y seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cuando lleguemos aquí En la tercera cadena Punto deslizado Pero tendremos que hacer primero Los dos puntos vareta Vale Entonces aquí En este huequecito Tres puntos vareta Otro abanico Plantaremos aquí Dos Y tres Separado por tres cadenas Como siempre Ahora nos vamos a la cadena Que hemos hecho En la fila anterior Y ahí vamos a hacer Punto vareta Tres cadenas Una Dos Y tres Y punto vareta Y nos vamos Al siguiente abanico Que hacemos otro encima Esto es lo único Que va a ser diferente En esta fila Dos Tres 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 cadenas Y una Dos Y tres Y ahora Tenemos que hacer Cinco cadenas de separación Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y a los arquitos Que nos comeremos uno Vamos cerrando la piña Pero en esta fila En la fila siete Lo que cambia es Que en la cadena Que hemos puesto En la fila anterior Vamos a hacer Punto vareta Tres cadenas Y punto vareta Es lo único que cambia Por lo demás Todo igual Y ahora vamos a ver la ocho Que aquí vamos ya a plantar Para abrir el abanico De la piña Vamos a terminar Vale Ya estamos en la fila ocho Ya vamos a abrir Para hacer la piña De qué manera Lo único que cambia En esta fila Es que aquí Vamos a plantar Otro abanico Como este Tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Es lo único Y un punto más De separación Tres, cuatro A ver Hemos hecho Tres, cuatro, cinco Pues ahora vamos a hacer Seis de separación Y la piña Que ya nos quedan Pocos arquitos Para terminar Vamos cerrando esta Y vamos abriendo esta Entonces Subimos con seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí vendrá también Otro abanico después Y hacemos tres puntos vareta Uno Dos Y tres Y ahora directamente Nos vamos Al Al abanico chiquitito Y vamos a hacer Otro abanico De tres puntos vareta Uno Dos Tres Tres cadenas Y Tres puntos vareta Es lo único Que vamos a hacer Diferente en esta fila ¿Vale? Lo demás Sigue su curso La separación De seis La piña Vamos cerrándola Con los arquitos Y le ponemos aquí Esto ¿Veis? Ya tenemos La última fila En la que ya vamos A empezar a hacer La siguiente piña ¿Os habéis dado cuenta? Que hemos hecho Cuatro filas Con puntos abanicos Normales Y después hemos hecho Cuatro filas Abriendo Para hacer la preparación Para la siguiente piña Así que se queda Una piña aquí Otra aquí Así Va haciendo zig zag Entonces Aquí De esta piña Nos quedan solamente Dos filas Que ahora os vamos Ahora os indico Cómo Cómo terminamos La separación Va a ser Ahora de seis Y la siguiente Será de siete Y ya está Y esta piña Habrá acabado Entonces Vamos a A ver Cómo hacemos En esta fila En esta fila La fila nueve Solamente Vamos a poner aquí Los once Punto vareta De la siguiente piña Pero lo demás Lo seguimos igual Así que Subimos Ya nos hemos centrado Nos hemos puesto Aquí en medio Como siempre Y Hacemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y Hacemos aquí Pues los tres Punto vareta Como siempre Uno Dos Y tres Directamente Nos vamos a A la primera piña O sea A la primera piña Al agujero Para hacer la primera piña De once Punto vareta Esta piña Y ya las siguientes Que tiren para abajo Serán de once Punto vareta Dos Tres Cuatro Así hasta once Y Nuestro abanico Seis puntos vareta Y nos quedaremos Con un arquito En esta fila Solamente varía Que le metemos Le plantamos aquí Ya la piña Con once Punto vareta Vale Pues en esta fila Que será la fila Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve En la fila Diez Ahora vamos a volver a empezar La piña Acordaros que la piña es Poner los puntos vareta Que en este caso ya de aquí Hacia abajo serán once La separaremos por una cadena Once punto vareta Separado por una cadena La siguiente fila serán Los puntos garbanzo Punto piña Y los siguientes Serán los arcos Siempre vamos a ir separando De tres Cuatro Cinco Seis Hasta un máximo de siete Entre abanico Con la piña Eso es Para hasta abajo Todo Entonces Ahora De aquí en adelante Más o menos va a ser igual Ya pronto os voy a dejar Las indicaciones Porque va a ser lo mismo Para no hacer el vídeo Tan largo Entonces Con la piña De once varetas Empezamos antes A hacer La separación De dos cadenas Y empezamos ya Cuando hacemos El punto vareta Cadena Punto vareta Entonces aquí Volvemos a hacer Nuestro abanico Como siempre Al centro Y seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Hacemos aquí La mitad del abanico Que cuando venimos A terminar la fila Hacemos la otra mitad Una Dos Y tres Y entonces ahora sí Hacemos dos cadenas De separación Antes de Hacer el punto vareta Una Dos Ahora punto vareta En la nueva piña Y una cadena Punto vareta Y una cadena Así Hasta los once Cuando hacemos Los once Punto vareta Separado por una cadena Hacemos nuestras dos cadenas De separación Y nuestro abanico Y entonces aquí ya En el último Hacemos siete cadenas De separación Y con esta piña Igual Empezamos por dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Hasta un máximo De siete Ahí más o menos Si ponéis uno más Uno menos Pues esto ya Tampoco pasa tanto Nada Entonces Ahora vamos a hacer siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Y siete Y nos vamos al único arco Que nos queda Y punto bajo Y otra vez siete Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y volvemos Y volvemos al abanico Entonces Ahora os voy a indicar La última fila Cómo se cierra la piña Y ya va a ser todo igual Tres Vamos a terminar esta fila Haciendo el punto vareta y la cadena Y quedándonos con un arco Vale, pues entonces ya Vamos a empezar la piña Con los puntos garbanzo Y ya os digo Cómo siempre se van a terminar Todas las piñas Entonces La secuencia va a ser la misma Al centro Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Aquí faltarán los dos puntos vareta ¿Ok? Entonces aquí Nuestros tres puntos vareta Uno Dos Y tres Ahora en esta fila Pues le vamos aumentando la separación Ahora toca tres Una Dos Y tres Y nos vamos a hacer Los puntos garbanzo Como hemos visto anteriormente Que no nos vamos a entretener en hacerlo Para intentar hacerlo Lo más corto posible ¿Eh? Venga, vamos a hacer los puntos garbanzo Y a dónde Y cómo vamos a terminar Ya las piñas Cuando ya hemos hecho los puntos garbanzo Nuestras tres cadenas Nuestro abanico Ahora ya cerramos De esta manera la piña Todas las que vayamos haciendo Cogemos y hacemos Vamos a hacer un punto alto triple Uno Dos Y tres Veces cargamos la aguja Nos vamos al punto bajo Que hemos hecho Del arco último Y vamos sacando Una Dos Y tres Y la última Y directamente Sin hacer ninguna cadena Nos vamos al siguiente arco Y Hacemos nuestro Al siguiente abanico Perdón Hacemos nuestro abanico De tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Dos Y tres Y de esta manera Esta es la fila Que cerramos las piñas Y seguimos Así Ya hemos cerrado la piña Siempre será así Los abanicos Punto alto triple Y abanico Y Ya vamos a hacer Los puntos garbanzos Ahora os voy a indicar Dos filas más Y ya Vosotras continuaréis Para que Vayamos entendiendo El tejido Que no es difícil Ahora aquí Vamos terminando Esta piña Y haremos la preparación Aquí Para la siguiente piña Vale Entonces ya Cuando hagamos Este Este punto alto triple Lo que vamos a hacer Es hacer Tres puntos varetas aquí Y tres puntos varetas aquí Para que se nos quede Después un arco Un abanico Entonces Aquí vamos a hacer ahora Tres puntos vareta Por lo tanto Subiremos Con tres cadenas Una Dos Y tres Y entonces aquí Hacemos dos puntos varetas más Es lo único Que va a cambiar aquí Vale Entonces Ahora hemos hecho Dos de separación Tres de separación Ahora vamos a hacer Cuatro de separación Una Dos Tres Y cuatro Y ya empezamos a hacer Los arcos Como Como todas las veces Que estamos haciendo la piña ¿Ok? Así ahora tendremos Los arquitos La separación esta Y solamente nos vamos a limitar A poner Tres Punto vareta En este En esta esquina En este abanico Y tres Punto vareta En este otro ¿Ok? De manera Que le vamos a hacer Una separación De dos cadenas Lo vamos a hacer así Hacemos nuestros arcos Hemos dicho Aquí dos cadenas ¿Eh? Pero ahora Aquí son de tres Ahora vamos a verlo Hacemos las cuatro cadenas De separación Y hacemos en este abanico Tres puntos vareta Uno Dos Y tres Y ahora es como si Hiciéramos aquí Un abanico ¿No? Hacemos el trampolín Y hacemos tres cadenas Una Dos Y tres Y nos vamos a Al siguiente abanico Y hacemos tres puntos vareta Una Dos Y tres ¿Veis? Esta ya es la primera fila Para preparar Para ir sentando aquí Las bases de la siguiente piña Entonces ahora cuatro cadenas Ahora los arcos Así Entonces lo único que cambia aquí es Que le ponemos tres varetas Tres cadenas y tres varetas En cada Esquina de los abanicos Vale Entonces ya Lo hemos dejado preparado ¿No? Entonces Aquí En estas tres cadenas Que hemos ido haciendo En estas Tres cadenas Vamos a hacer La Primera Fila De preparación Para la piña Así que vamos a hacer Tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Esta es la primera La siguiente será Cuando hemos hecho Los tres grupos De De tres varetas Separados siempre Por tres cadenas ¿Eh? Tres 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 La siguiente será esta Para no repetir otra vez Lo que ya hemos hecho Ir consultando el vídeo A partir de De la fila cuatro Será la cuatro La cinco La seis La siete Y Antes de hacer La última Para la piña En este caso Como es más grande Esta piña Montarle aquí Otra fila más De Dos puntos vareta Tres cadenas Y dos puntos vareta Entre esta Y esta O sea Hacerla toda La cuatro La cinco La seis La siete Y la ocho Será lo mismo Pero en vez de ponerle Un punto vareta aquí Ponerle dos puntos vareta Y ya está Y luego ya hacéis La nueve Que es la preparación De la piña En En la siguiente En la siguiente fila O sea que en este caso Cuando sea la piña Ya así de grande Pues se le añade Una fila más ¿Veis? Que es la cuatro Cinco Seis Siete Y aquí sería la ocho Pero en medio Le vamos a meter Una fila más Para que nos coincida Es lo único Que hay que hacer De más Voy a hacerlas yo Y cuando llegue a la ocho Os lo digo bien Para que lo veáis Y no os confundáis Mirad De momento Como hemos dicho Vamos a hacer aquí La fila cuatro Que es Hacer El abanico ¿Ok? Venga Pues entonces Hacemos aquí En medio El punto deslizado Otra vez Para que Se nos quede aquí Bien sentadito A ver Si me deja Otra vez Aquí Hemos hecho Un punto deslizado Y otro aquí Y subimos con tres Una Dos Y tres Ahora aquí mismo Voy a hacer Los tres puntos vareta Uno Y dos Que con las de subida Ya me cuenta En total Tres Ahora cuando vengamos Haremos tres puntos vareta Y tres cadenas Entonces Vamos a hacer Toda la fila Y vamos a colocarle En las tres cadenas El abanico ¿Veis cómo queda? El abanico aquí entero Bueno No hace falta decir Que hay que seguir Haciendo la piña Ahora tocaría Cinco Cadenas de separación En la siguiente Seis Y en la siguiente Otra vez Seis Y después Siete 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 Hasta que acabemos La piña Entonces la piña Que siga su curso Como hemos estado viendo Con las separaciones A los lados Y esto Aquí Esta es la fila Cuatro Para entendernos Entonces Voy a hacerla Para ver Para enseñaros Cómo se empieza La siguiente fila Ya hemos terminado La cuatro Ahora toca Ahora cinco Que son los tres grupos Pues entonces Terminamos Hacemos las tres varetas Que nos faltan Una Dos Y tres Hacemos las tres cadenas Una Dos Y tres La de separación Y punto deslizado Aquí En la tercera cadena Con la que hemos subido Y ahora volvemos a empezar Hacemos así Otra vez Punto deslizado Hacia el centro del abanico Y volvemos a hacer Seis cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y seis Y adentro Del abanico Hacemos las tres Punto vareta Y vamos a hacer Uno Dos Y tres Y cuando volvamos Haremos tres Punto vareta Tres cadenas Tres Dos puntos vareta Y esta Y esta Que será La de este grupo Los tres ¿Veis? Eso es lo que tenemos que ir haciendo ahora En el abanico este Después haremos este Que lo veamos bien Ahora nos toca el de tres Después haremos este Y después haremos El de una vareta Y después haremos en vez de una Dos varetas Lo mismo que aquí Lo único que cuando nos toque De dos varetas Le hacemos aquí Una separación De dos cadenas Voy a llegar hasta aquí Para hacerlo con vosotras Y ya después Ya es todo seguido Vuelta a empezar ¿Veis? Ya he llegado A esta La de la fila Vamos a contar otra vez Cuatro Cinco Seis A la siete Entonces De aquí en adelante Como las piñas son más grandes Tenéis que incluirle Otra más Será la ocho Y después la nueve Entonces He llegado Y he hecho los seis Punto de cadena Y tres Aquí tienen que ir Dos varetas más Para hacerle el abanico A esta parte Y abanico a esta parte Y ahora Esta es la número siete Aquí ahora le vamos a colocar En este abanico Esto Yo he pasado He hecho seis puntos De separación He seguido con los arcos Hasta que cerremos la piña Y ahora me tocará He hecho el abanico aquí Pues ahora le hago Dos puntos de separación Dos cadenas de separación Una Y dos Y ahora le hago En vez de un punto vareta Le hago dos puntos vareta Uno Y dos Y tres cadenas Una Dos Y tres Y otra vez Dos puntos vareta Dos puntos de separación Dos cadenas Y Al abanico Que tengo que hacer Tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Y esta es la fila Que cambia Pero por lo demás Vuelve a ser todo igual Ya habéis visto Que lo he ido haciendo Con vosotras Y vosotros Y a la número nueve Le metemos aquí Los tres puntos vareta Tres cadenas Y tres puntos vareta Y ya Pues si queréis Ponerle dos puntos de separación O tres Eso ya Ya aquí Empezamos ya A preparar Para hacer otra vez La piña Recordad que primero Va la fila Del abanico entero Aquí Y la siguiente Ya le metéis Los once puntos De la piña Que poco a poco Vais cerrando De la misma manera Como hemos cerrado La otra El último arco Lo hacéis Siete cadenas De separación Punto bajo Y siete cadenas Y en la siguiente fila Pues como hemos ido Viendo en el vídeo Los tres puntos altos O sea El punto alto triple Y los abanicos aquí Es muy sencillo Es solamente Coger el tranquillo Ya sabéis que Solamente aquí Se le añade Esa diferencia Para aumentarle Porque la piña Es más grande Por lo demás Ya está Ir consultando Como hemos hecho Anteriormente Y ya veréis Que fácil es De todas maneras Siempre podéis Dejarme en los comentarios Cualquier pregunta Y Al final Yo lo que he hecho Es dejarlo así He empezado la piña Y me he quedado En la del punto garbanzo Como una decoración Y ya está He cerrado esta Con el punto alto triple Para que se me quede cerrada Y he dejado La de Con los puntos garbanzo solamente Y luego le he hecho Una pasada A punto bajo Y ya está Esto es el final de la falda Así que bueno Pues espero que Os haya gustado este trabajo Que Es más complicado Explicarlo que hacerlo Porque una vez que le cojas El tranquillo La verdad es que Va rodado Se entiende muy bien La separación Como se cierra la piña Y la separación De aquí Que vamos haciendo Fila por fila Cualquier cosa Pues aquí me tenéis Y nada Ya hemos terminado Por fin el vestido Ya vamos a cambiar De tejido A la próxima semana La que lo quiera hacer Y cualquier pregunta Pues ya sabéis Aquí me tenéis Así que os mando Un abrazo grandioso Y hasta muy prontito Chao Chau 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 Gracias.